Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a nuestro canal de Vida Sana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una vacunterapia reductiva de cintura y toda la parte de aquí, los lados de los gorditos. Así que quédate aquí conmigo porque este video te va a encantar. Bueno, ya estamos aquí. Esta paciente está... Vamos a hacer una vacunterapia reductiva de cintura y toda esta parte de aquí. De los rollitos que se nos hacen a nosotros las mujeres con el brasier. Así que vamos a empezar a trabajar para preparar la piel con un poquito de masoterapia. Vamos a meter un rodillo y la tabla moldeadora primero antes de hacer una vacunterapia. Esta paciente ya lleva varias sesiones de maderoterapia y de esa manera se le fue formando su cintura y se le fue dando forma a su glúteo, miren, como pueden ver. Pero ahorita es su primer sesión de vacunterapia y le estamos trabajando por partes de su cuerpo. Y quiero que vean ustedes este procedimiento para que vean que los rollitos sí se desaparecen. Vamos a quebrando lo poquito que se ha quedado ahí. Por eso antes de meter una vacunterapia es bien importante hacerse sesiones y sesiones de maderoterapia para destruir toda la grasa y después seguir con el procedimiento de diluir y recorrer totalmente lo que ha ido quedando que la maderoterapia de repente no ha podido hacer el trabajo por sí sola. Entonces ahorita nosotros nos vamos a ayudar con la vacunterapia. Hay personas que muchas de las veces se hacen un tummy tap y dicen es que yo ya no subo el estómago pero la espalda, toda la grasa, las personas que tienen un tummy tap les engorda aquí la parte de arriba y toda la espalda y los brazos, estos rollitos de aquí porque ya en la parte del frente ya no hay lugar para que se acumule grasa porque ya no hay piel, tanta piel, está todo estirado. Pero que tal los lados si no te cuidas tú de un tummy tap, que es lo que sucede, se empiezan a hacer estos rollitos. Así es que vamos a prepararnos para hacer la vacunterapia. Un solo rodillo vamos a usar aquí con la masoterapia, preparando la piel. Un solo rodillo vamos a usar aquí con la masoterapia. bien como se va viendo luego el cambio con esto finalizamos para empezar la vacunterapia es la manera que nosotros acá en Los Ángeles trabajamos la vacunterapia nunca la metemos directa cuando hay grasa pegada ahí, entonces hay que tratar sesión por sesión despegarla con masoterapia como lo acabo de hacer ahorita y un poquito de maderoterapia o sea nada más un puro rodillo y la tabla donde recorremos lo que trabajamos ahorita ya una vez preparada la piel que es lo que hacemos hacemos un poquito de tonificación con nuestra tabla, recorremos y bueno las zonas adiposas están listas ya con todo despegándose y de esa manera ahora empezamos la vacunterapia miren vamos a acercar la cámara para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera ok, aquí le estamos abriendo los poros le estamos destruyendo el lugar donde está la grasa localizada mira nomás como la como la funciona como la levanta miren y la recorre o sea la grasa que haya por aquí que haya destruido yo la chupa hacia ese lugar pero ahorita la vamos a a expandir la vamos a bajar aquí en esta parte que se nos hacen esos rollitos cuando nos ponemos el pantalón hay que destruirla lo más que se pueda entonces destruimos y ahorita vamos a hacer el procedimiento de recorrerla miren fijan para que se marque la cintura más todavía ok ya una vez que hicimos este procedimiento empezamos a a trabajarle duro que va succionando y todo lo que se estuvo ahorita destruyendo la estamos absorbiendo hacia el glúteo a jalarla todo lo recorremos para el punto de jalarla hacia el glúteo miren toda la vamos jalando 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 y la traemos hacia el glúteo que no se nos quede nada absolutamente aquí en cintura por eso son sesiones no basta con una sesión son como aproximadamente unas 10 sesiones por cada tratamiento en este caso ella ya terminó con sus maderoterapias pero si se puede hacer un paquete con una combinación de ambas vacunterapia y maderoterapia completa y ahorita se le estoy haciendo básica porque le estoy haciendo un poco de masoterapia para preparar solamente la piel el cuerpo esta parte de aquí que se hunda más se absorbe lo mas que se pueda para poderlo pasar al glúteo y la cintura se va haciendo mas pequeña así que ahorita estamos haciendo una reducción de cintura pero a la vez estamos destruyendo todos los gorditos que haya por ahí y ya casi vamos a finalizar nuestro video nuestra terapia el día de hoy la vacunterapia están interesadas en hacer una cita ya lo saben nuestros números de teléfono aparecen aquí en pantalla 913 617 9278 913 617 9278 y bueno nosotros vamos a continuar aquí con nuestro trabajo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vida sana y ya lo saben síguenos en todas nuestras redes sociales y si quieren adquirir nuestro kit de maderoterapia nuestro aceite reductor recuerden que aquí tenemos todo para aquellas personas que quieran empezar a hacerse su maderoterapia y ahí se ve mira nomás como poco a poco se va poniendo liso liso de tiro miren se fijan ya con la maderoterapia las sesiones de maderoterapia ya prácticamente está moldeada pero nos quedan residuos de grasa pero aquí se le desencapsuló totalmente más digo así se desencapsuló y cuando iniciamos miren la diferencia como se ve aquí se fijan esto ya se ve más liso se sienten más sus huesos pero sesión con sesión así con esta combinación se le va remarcar todavía más aquí y se le va a hacer más angostita su espalda bueno pues ahorita aquí finalizamos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vean el trabajo de la tremenda gaviota a través de vida sana miren nomás porque aquí en la parte de abajo se alcanza a mirar mira le falta todavía más marcamiento ahorita que la volteamos del otro lado pero mientras tanto aquí arriba si se fijan miren wow y vean acá mira aunque esté así se ve el hólogo como más parejito esta parte de aquí trabajada se ve la gran diferencia miren gracias una vez más vamos a tomarle una foto a tu mismo gracias gracias